Hola, hola chicos. Ahorita estoy cocinando y de pronto recordé que la chef china de la empresa me enseñó a que cualquier verdura que peles cuando vayas a cocinar, como pepino, papa o también frutas, puedes ponerte, aquí están mis papas peladas para la comida, o sea, en lo que están haciendo de comer, porque yo sé que hay gente que no tiene mucho tiempo y yo hago de comer súper rapidísimo, me tardo bien poquito a hacer de comer y me pongo estas, todas son las cáscaras de papa y abajo está mi mano. Pero pues empieza mi manita a absorber todos los nutrientes de la papa, 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 ya parece una papa de mi mano. Se los recomiendo si pelan pepino, zanahoria, papa, sandía, bueno ya no es tan temporada de sandía, pero también es muy bueno con sandía, les deja la mano muy bonita. De hecho yo tengo aquí como un ratito y me los voy a quitar para que vean como me los deja. Manita, y esta no le puse y se ve secando, y se ve como más suave, sobre todo para que sus manos, yo ya tengo 27 años, para que sus manos se les conserven un poquito más y no se vean tan grandes. Bueno, es todo un súper tip y ahorita les voy a hacer la mascarilla de yogur, que ahí está la miel, aquí, yogur, miel y poquito de sal. A ver si se las hago. Bye bye, los quiero.